Este domingo 15 de marzo llega al Parque Camilo Torres una nueva versión internacional de Fogones al Parque, donde participarán más de 10 empresarios mostrando sus talentos en la gastronomía, el arte y la cultura. Estamos innovando, cada vez haciendo cosas diferentes con nuestros compañeros, con nuestros aliados estratégicos para agradar a los propios, a los ciudadanos, a los pobladores, como a las personas que casualmente estén aquí, personas de afuera que casualmente estén aquí para ofrecer una variedad y por eso es que esta invitación es súper especial. Estamos conmemorando el mes, el Día Internacional de la Mujer y hemos querido con nuestros compañeros presentarles un menú internacional de Francia, de Italia, de República Dominicana, de México, de Perú. Fogones al Parque es una iniciativa dirigida para el público en general, desde niños, amantes del arte plástica, jóvenes y adultos, amantes de la cocina y los platos típicos de Barranca Bermeja y el país, que ofrecen los cocineros que hacen parte de esta iniciativa. Puedo ver que aquí en Barranca hay una calidad humana muy grande y que la gente se vincula y nos apoya. Cocineros de la ciudad que nos hemos unido a esta alternativa tan bonita para hacer esta versión internacional, es porque nosotros cuando trabajamos en conjunto le traemos nuevas propuestas y nuevas iniciativas para que la gente se sienta como a gusto con lo que nosotros hacemos. Los cocineros, artistas y gestores culturales invitan desde las 10 de la mañana a la comunidad en general para que participen y deleiten su paladar con las diferentes muestras artesanales, culturales y gastronómicas que se van a exponer este domingo 15 de marzo con la versión internacional.